Hola, hola, momento de conocer las condiciones del tiempo. Yo soy Janice Bencosme. Iniciamos con el pronóstico de la hora feliz porque hoy es jueves, jueves social, viernes chiquito, como le digo yo. A lo largo de la costa contaremos con condiciones en el rango de los 70. Se sentirá bastante fresco, 73 grados es la temperatura aproximada. Nuestros valles con 87 grados y las montañas, probabilidades de precipitaciones y 86 grados. Julian Pine Valley, 81 grados, por ejemplo, y también tienen esas posibilidades de tormentas eléctricas aisladas. Nuestros valles en el rango de los 80, por ejemplo, el cajón con 87, condiciones bastante cálidas, mientras que a lo largo de la costa tenemos esa frescura, esa brisa marina, 73 grados para la joya, mientras que la ciudad con 76 grados. Señores, tenemos probabilidades de lluvia para el fin de semana. Yo les tengo los detalles, te voy a decir la hora, cuáles lugares, todo lo que necesitas saber a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche.